Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Hoy estamos en lo que va a ser la presentación oficial del Festival de las Almas, aquí en Jiquilpan, Michoacán, en la Casa Museo Feliciano. Vamos a dejarte el audio original de este evento. Ingeniero Efraín Hernández García, director de Turismo y Cultura. Maestro Florentino Aguirre Vierma y el licenciado Juan Manuel Gámez Villa, ambos integrantes de Eje Cultural Jiquilpan. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a la síndica municipal que nos otorgará unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. A nombre de nuestro presidente municipal, el doctor José Líaz Barajas Batista, les damos las bienvenidas y las gracias por estar el día de hoy aquí para hacerles de su conocimiento el programa del noveno objetivo de las Almas, dos mil veintitrés. Estamos muy contentos de poderlo presentar, como siempre con muchas sorpresas y actividades en el edificio de la ciudad. Entonces, pues cedo la palabra al ingeniero Efraín Hernández para que nos den más detalles de este programa. Y gracias. Continuamos con un mensaje del maestro Florentino Aguirre Vierma. Muchas gracias. Pues nuevamente, buenos días a todas, a todos los presentes, integrantes del presidio, prensa, gracias a los medios de comunicación. Más que mensaje, vamos a tratar de realizar una semblanza de lo que es Eje Cultural. Una semblanza en la cual está impreso el gobierno municipal, el pueblo de Jejilpa y nosotros como integrantes de Eje Cultural. Eje Cultural, Tradición y Valores. Tiene su origen en el año dos mil trece, cuando es nombrado Jejilpa como Pueblo Magno. Es el único eje que continúa de diversos que se incluyeron y que se produjeron en este momento, todo para resaltar la presencia de Jejilpa en la región, en el Estado o en el país. Con un futuro que convocó a todas las ciudadanías. Nace como resultado de los diferentes esfuerzos y actividades de distintas instituciones educativas y culturales en el municipio. El primer antecedente que se tiene como colectivo es la Casa de la Cultura, libertador Miguel Hidalgo Castillo. Que en el año mil novecientos noventa y uno, donde en su vestíbulo era el escenario de una muestra y concurso de altares. Estos organizados por la coordinación y la dirección de esta institución y en la cual en un primer momento participaban solamente los talleres de esta institución. Posteriormente, en el dos mil cinco, en coordinación, el honorable ayuntamiento, el turno y la escuela secundaria federal realizaron el concurso de altares y ofrendas en el Jardín Lucía de la Paz. Esto también, coordinado desde la dirección de esta institución con sus alumnos, sus docentes y sus padres de familia. El concurso de altares y ofrendas en el Jardín de la Paz, siendo este también como antecedente de ser el primer cementerio de Jiquilpa. En el dos mil ocho, el colegio de bachilleros, plantel Jiquilpa, lleva a cabo la exhibición de tapetes de acerrín en la calle Profesor Fajardo, conectando esta talla principal, también con el Jardín Lucía de la Paz, inspirado esta actividad en los tapetes de patampa. Pero estos tenían un sentido de enfatizar la situación y la celebración del Día de Méridos. Teniendo todos los elementos para la creación de un producto turístico, es que surge la iniciativa de crear un festival que involucre danza, música, teatro, las funciones de títeres y finalice con el evento principal que ha sido fruto del colectivo cultural de diversas instancias. Así también es importante destacar la participación activa de la comunidad educativa de estas instituciones locales y regionales en Jiquilpa, bajo el respaldo del gobierno municipal y también el respaldo del gobierno estatal a través de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo del Estado. Eje Cultural es un grupo ciudadano, sin fines de lucro, que tiene por misión promover los valores y cultura del pueblo de Jiquilpa. Lo integran jóvenes, profesionistas, hombres y mujeres comprometidos con la cultura. Es un grupo interdisciplinario. Los invitamos a asistir y participar en los diferentes eventos en las distintas sedes que se presentan. Gradería del Monumento a Juárez, la Escalinata del Parque Juárez, la Plaza Principal, Calle Profesor Fajardo y Jardín Lucía de la Paz. Seamos embajadores de nuestro pueblo, para que la gente nos conozca, nos visite y nos recomiende. La magia la hacemos todos y esta magia es, sin lugar a dudas, la calidez de su gente. Muchas gracias. Continuaremos con la lectura del programa a cargo del licenciado Juan Manuel Gámez Villa. Hola, un placer compartirles todas las actividades que vamos a tener durante este gran festival, que seguirá dando huella en la historia y la cultura de nuestro pueblo. El sábado 28 de octubre, tendremos la apertura con el Día de los Catrines. A las 5 y media será el desfile inaugural de Catrines y Catrinas, partiendo del Jardín Lucía de la Paz y culminando en el Estadio 18 de Marzo, por la Avenida Lázaro Cárdenas. A las 6.30 tendremos la presentación del Grupo de Música del DIF Municipal, en el Estadio 18 de Marzo. A las 7.30 la presentación musical de los Rucos en el Estadio 18 de Marzo. A las 8.30 un espectacular show de drones patrocinado por la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán y elevación de Globos de Cantoya en el Estadio 18 de Marzo. El domingo 29 de octubre, una luz por las almas. A las 6.30 la presentación del Grupo de Música Purépecha Uriata en la esplanada del Monumento a Benito Juárez. A las 7.15 una luz por las almas encendido de cientos de veladoras en la escalinata de la Trasquila y decoración por los vecinos. El lunes 30 de octubre, Camino al Alma Mater. A las 6 de la tarde, exhibición de altares y verbena. A las 7 de la tarde, presentación del Grupo Macuichochitl de Tecnológico Nacional de México Campus Jiquilpan. A las 7.30 presentación del Grupo de Rock Pop, Los Hijos del Maíz. Todos los eventos de este día se llevarán a cabo al exterior del Tecnológico Nacional de México Campus Jiquilpan. El martes 31 de octubre, Noche Mística. A las 5.30 será la obra de Títeres, El Hombre que Vendió Su Alma al Diablo. A las 6.30, Tarde de Juegos Autóctonos e Iluminación de la Escalinata con Cientos de Veladoras. A las 7.30, Juego de Pelota Purépecha, Huaracua, Chanacua. A las 8.30, Presentación del Ballet Folclórico Nanacuzzi y Mariachi de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo. Todos los eventos de este día se llevarán a cabo en la portada de Juárez. El miércoles 1 de noviembre, Día Grande. A las 5.30 tendremos la apertura del concurso de tapetes de acerrí, en la esquina de la calle Profesor Fajardo y Abasolo. A las 7 de la tarde, apertura del concurso de altares de muertos en el Jardín Lucía de la Paz. A las 7.45, Apertura de votaciones para ambos concursos, al exterior del Cidil, frente al Jardín de la Paz. A las 8.00, Espectacular Presentación del Ballet Yurecuaro México Internacional, con el espectáculo Al Grito Mexicanos, en el Jardín Lucía de la Paz. A las 9.30, Cierre de votaciones para ambos concursos. 9.30, Espectacular Presentación de Omar Alejandro, acompañado de Mariachi en el Jardín Lucía de la Paz. A las 10.30, Veredicto del concurso de tapetes de acerrí y altares de muertos, y clausura oficial del IX Festival de las Almas, Jiquilpan, Pueblo Mágico 2023. Cabe mencionar que el eje cultural agradece a todos quienes han formado parte importante como patrocinadores para este gran evento, como son el DIF Municipal, el Porvenir Feliciano Ovejar Casa Museo, el Instituto Tecnológico, la Biblioteca Pública, la Universidad de la Ciénaga, la Secretaría de Turismo, el Secati, el Hotel Fiesta Camichines, el Laboratorio Sandro, la Casa Funeral San Francisco, el Mariposario, la Imprenta Mix, TV Rey, Notify, Noti Suárez Informa, Nox, Reproducciones, Jaff, Azul Portal, Megacable, entre otros. Sin lugar a duda también agradecer a todas aquellas personas anónimas que aportan y se suman a este gran proyecto, y que sin lugar a duda forman parte de esta gran ciudadanía. Les hacemos una cordial invitación también a todos los padres de familia para que nos ayuden un poquito con los niños a cuidar todas estas detalles que tenemos a bien colocar en todos uno de nuestros set que colocamos para este gran festival, pues apoyándonos un tanto a cuidar de los niños para que siempre estén enveñecidos con cada uno de los detalles que ponemos para ustedes, para que este festival tenga un buen fin, siempre con la participación de ustedes, pero ante todo los padres de familia cuidando a los niños. Gracias. Muchas gracias, licenciado Manuel. También va a haber algunas actividades durante todos los días del festival. El maestro Norentino nos va a hacer el honor de mencionarles. Muchas gracias. Pues como sabemos, ya vamos en el novelo festival y hay actividades que se han hecho presentes año con año en cada una de sus ediciones y que han significado importantes actividades que son del gusto de la población, de la ciudadanía y de los visitantes, por ello se mantienen. Estas actividades durante todos los días del festival son altar monumental, patrocinado y montado por la funeraria San Francisco en la plaza principal durante todos los días del festival. Así también la expoventa artesanal de productos locales en la plaza del Salate de 10 de la mañana a 10 de la noche. El festín del pan de muerto al exterior del secati número 64, que será de las 5 de la tarde a las 10 de la noche también. Asimismo, el altar de muertos en el Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar, ubicado en Zaragoza y Adrio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Altar de muertos en la Casa de la Cultura Libertador Miguel Hidalgo y Costilla, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Gracias, maestro. Pues antes de comenzar las preguntas y respuestas, recibimos una intervención del ingeniero Efraín Hernández García. Muchas gracias, bienvenidos todos y gracias por estar siempre al cliente de nuestras actividades, tanto en la dirección turismo como en la ejecultura también, como en mioconayo. Bueno, yo solamente quiero reiterar la importancia que tienen todos ustedes como medios de difusión para que este festival sea un éxito. Este festival no es de ejecultura, no es del ayuntamiento, no es de la biblioteca, no es de Unsecati, no es de Tererrey, no es de Azul Portal, no es de San Loret, etc. Es de todos. Es un festival que se ha desdoblado año con año, como ustedes lo han visto algunos de los medios que están con nosotros desde hace muchos años. ¿Cómo empezó este festival? Bueno, tratando de enaltecer esas actividades que es el maestro Tino, que ya se hacía, y dijimos, pues vamos a hacer un festival. Entonces, al lugar del día, le dimos dos, con una pequeña participación, con alumnos de la Universidad de la Ciénaga para hacer el danzón más allá de la muerte. Y bueno, año con año, dijimos, ahora el otro año vamos a meterle otro día, porque no hacemos un concurso de cateines. Y así se fue desdoblando hasta lo que tenemos el día de hoy. Entonces, saben que otros años hemos tenido también eventos importantísimos, conciertos de talla mundial, obras de teatro impresionantes, la verdad, montajes, etc. Y todo lo que conlleva que podamos lograr nosotros esto, pues con trabajo ciudadano y con aportación también de la gente, como año con año nos aportan también en el maratón de la veladora, que la gente llegue y participa y se siente parte del festival, porque este festival es precisamente de la gente y para la gente. Recordemos que el objetivo final del turismo es la derrama económica y sabemos y estamos conscientes que este festival produce una derrama económica importante. En números exactamente no la tenemos, porque tendríamos que tener unos instrumentos de medición muy específicos o contratar compañías que nos pudieran arrojar estos números, pero bueno, con la sensibilidad lo hacemos. La misma gente nos dice cómo nos va, este no nos fue tan bien, este nos fue muy bien, etc. Pero bueno, tenemos ya un alto porcentaje en reservas de hoteles, los restaurantes se están preparando, las papelerías se están vendiendo, las carpinterías, las estéticas para pintar a los catrines, etc. Hay derrama directa y derrama indirecta, que todos sabemos que es muy importante. Entonces agradecerles que estén aquí y que nos echen la mano con la difusión. Bueno, quiero agradecer también, recalcar lo que es el maestro Tino, el apoyo incondicional por parte del gobernador del estado de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que cada que hemos tocado la puerta, pues, nos la ha abierto y tal vez así que por ahí están viendo ya algunos proyectos que ya están cristalizados, vienen otros también. Bueno, a través de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Cultura, es que podemos hacer posible que esto crezca y que esto tenga novedades. Por ahí una de las principales es el show de drones, que tiene un costo de 176 mil pesos. Y esto es totalmente pagado por la Secretaría de Turismo. Y además fuimos agredores al beneficio que se les da a los municipios, de 30 mil pesos en este caso, para fortalecer las actividades de la noche de muertos. Entonces, la Secretaría de Turismo está aportando 206 mil pesos. Esto es histórico, no se había visto en Jiquilpán desde hace, desde nunca. Así de fácil. Entonces, pues, nos da muchísimo gusto. Le enviamos un cordial saludo también al Secretario de Turismo, licenciado Roberto Morroy García. Estuvimos por ahí con él recientemente en el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Los Ángeles. Estaremos por ahí en Pachuca a finales de noviembre. Y en todos lados donde los inviten estaremos promocionando Jiquilpán y sus actividades que vienen durante el año. Y bueno, que sabemos también todos los tesoros que tiene Jiquilpán para que vengan en cualquier época. Este festival es un festival que tiene mucho público regional, mucho público estatal, público nacional también e incluso público internacional. Sabemos que ya fuimos punta de lanza en este tipo de actividades a nivel región. Ahora ya hay festivales importantes también en la región. San José de Gracia, Villama, San Pedro, Sarguayo, Cujumatlán. Pero estamos seguros que para todos salen solos. Y les deseamos también a ellos el mayor de los éxitos en sus actividades. Cada pueblo tiene su esencia. Y pues bueno, la esencia de Jiquilpán ya la han visto, ya la han vivido, ya saben la cantidad de eventos que tenemos. Estamos ciertos que los otros lugares tendrán también eventos de primera. Entonces pues bueno, visítenos uno de esos días o todos los días en Jiquilpán. Visiten la región también, seguramente tendrán sorpresas interesantes por ahí. Bueno, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Compromiso, pues con las tres C, les digo yo, calidad, constancia y compromiso. Calidad de los eventos, constancia de estar picando piedra y de estar trabajando durante el año para llegar a esto. Lo hablo desde el punto de vista eje cultural. Y compromiso, un compromiso decidido de los compañeros, de los patrocinadores, de ustedes. Un compromiso que es de todos con Jiquilpán, para Jiquilpán. Sí ha habido otros festivales importantes de Jiquilpán, que ojalá algún día los volvieran a efectuar. Pero bueno, se quedaron en el camino por diversas circunstancias. No es fácil, no es fácil llevar a cabo un festival y sobre todo poner ideas nuevas, como decía el maestro. Dijimos, vamos a hacer el desfile de Catrines y el año que entra veremos, ya no lo podemos quitar. Vamos a hacer la gradería de la Trasquila. Les dijimos un año a los vecinos que lo íbamos a mover, por supuesto que no nos dejaron. Ahora viene otro espacio, que es la portada Juárez. Estamos seguros que para futuras ediciones ya no se va a volver a quitar, porque ha tenido éxito. Entonces, bueno, las pruebas piloto nos han salido muy bien. Y pues se trata también de llevar la cultura a todos los rincones donde sea posible. No solamente focalizarnos en el centro, si se fija. De hecho, ahora no hay ni un solo evento en la plaza. Hay decoración, habrá gente, por supuesto que sí, porque la plaza tiene su magia y su encanto. Pero los eventos van a ser un tanto en la periferia precisamente para eso, para acercar nosotros la cultura a otros rincones. Entonces, tenemos muchos proyectos que seguramente en esta administración ya no vamos a dar chance de efectuarlos, quizá en un futuro, pero básicamente es eso. No quiero agregar más, quiero agregar mucho. Y pues vamos a acabar a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues como lo comenta el ingeniero Fred, continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, ingeniero. Te quedaste un poquito corto en este año. Todos esperábamos con que se iba a aventar la casa por la ventana. Está ligeramente corto. Ya hay municipios que nos están rebasando. Ojalá el próximo ya parte del eje cultural pudieran estar haciendo más. Y finalmente, la pregunta concreta es, ahora sí, si nos pueden dar el dato de cuánto nos cuesta este festival. Ya viste el dato de 206 mil que está aportando el gobierno del estado. Cuánto está aportando el municipio y cuánto nos cuesta este festival a los jiquilpenses, por favor. ¿Cómo no, Carlos? Con mucho gusto te respondo la primera. Todos sabemos la situación de los lagos, ¿verdad? Y sabemos la cantidad que es. Eso nos vio muy reducidos con nosotros el presupuesto para poder traer eventos de cantidades más fuertes. De hecho, habíamos cotizado a los niños cantores de Morelia, el puro transporte nos salía en 100 mil pesos. O sea, por intención creamos que le buscamos. Pero sí, como dices tú, tiene razón. Sin embargo, los grupos que vienen son buenísimos. El ballet folclórico de Yurekoro ha estado en diversas partes del mundo. Por favor, no se lo pierdan. Es un espectáculo de primera. Uriata también son unos músicos de primera calidad de la región de Paracha. Omar Alejandro, que viene ahorita y nos va a contar un poquito. Entonces, sí, a lo mejor esperábamos eventos más grandes. Pero bueno, todos sabemos la situación económica por la que está atravesando el ayuntamiento y la sociedad en general. También para ejecutar este año fue un poco difícil lograr patrocinios más grandes. Entonces, esa es principalmente la razón. Y la otra, te voy a decir que el total, incluyendo lo que les mencioné, es de 390 mil 705 pesos. Para lo cual, la aportación estatal es de 206 mil y la aportación municipal es de 124 mil 725 pesos. Esto incluyendo IVA, son 107 mil 521, que es básicamente la misma cantidad de los años anteriores. De 90 nos lo fueron subiendo un poquito, ahora subió 7 mil pesos al año pasado. Y la aportación de ejecutor es de 59 mil 980 pesos, que es lo que hemos hecho con boteo y con trabajo que hemos realizado nosotros, con el apoyo de algunos amigos. Entonces, eso es lo que nos da. El costo total es 390 mil 705, pero para Jiquilpa, si esa es la pregunta específica, 124 mil 725. Que realmente, la importancia y el impacto que tiene este festival, pues realmente lo estamos haciendo con muy poco dinero. O sea, un festival en cualquier otro lado, en Morelia, por ejemplo, pues hablamos de millones de pesos, ¿no? Siempre lo hemos hecho con poco recurso, pero con muchas ganas y creo que salen muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Sergio López del Canal de Libres, gracias por la invitación. Pregunta para el Regidor de Educación. Se habla de la intervención de universidades, ya sea la ONCEMICH, el Tecnológico, pero para preservar y inculcar estas tradiciones a nuevas generaciones, ¿se busca la participación o involucrar a los más pequeños en estas actividades? Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos. Referente a su pregunta, siempre con eco cultural, porque así me considero parte de esta gran familia que a pesar de ahorita estar cumpliendo con mis atribuciones como regidor, he estado un poquito alejado, pero siempre se le han hecho las invitaciones a las instituciones. ¿Qué pasa o qué ha pasado durante los años? En un primer momento asistían con nosotros, luego por decisión propia, fueron fomentando o realizando estos festivales o estas actividades en sus instituciones. Algunas han decidido hacerlo de esta manera durante los años, las hacen internas y ya no participan en las actividades con eje cultural o con este festival. Pero siempre se les hace la invitación y creo que este fue el objetivo en un primer momento como eje cultural, realizar estas actividades que se siguen realizando y ahora se realizan en la mayoría de todas las escuelas. Complementando un poco la información que da nuestro regidor de Educación y Cultura, pues el desfile de Catinas y Catinas está abierto a toda la comunidad escolar, a toda la población. Participan ahí niños desde el nivel preescolar, primaria, secundaria. Entonces sí está abierto, dentro de las actividades está la obra de teatro infantil y también se hace invitación directa a las maestras y a los maestros para que lleven a sus alumnos. Sí hay actividades y siempre serán consideradas actividades con representación de las bellas artes en general y algunas actividades muy en específico dedicadas a la infancia para que haya presencia y de tal manera que tengan una participación y se sientan parte de, aparte de que están sintiendo la vivencia de estar en el festival, ser parte de esa tradición y costumbre de la celebración del Día de Muelos. Igualmente en el concurso de altares y tapetes están también involucradas las instituciones educativas y vemos que hay desde las escuelas oficiales como particulares las que están involucradas participando. Ingeniero, algo que quieras comentar. Gracias, maestro. Continuamos con otra pregunta. Bien, buenos días. Hablamos España, Estereo Nox. Bueno, pues, felicitarles por lo que hacen en esta ocasión. Sabemos que en todos los grupos es complicado estar avanzando y cada vez que pasa un año va creciendo la expectativa y va creciendo la exigencia de la gente por seguir creciendo en este sentido. Dos preguntas, si me permiten. Uno, el tarot de Aquiles de esta actividad siempre ha sido la realidad. Ha tenido una problemática muy fuerte con relación a la realidad. Se tiene ya contemplado, ya se tienen las rutas, la participación de movilidad, de tránsito municipal. ¿Cómo va a estar la logística? Vemos, no, la presencia de quienes se encargan en ese sentido. ¿Cómo lo están manejando? Y la siguiente pregunta es... Hay que controlar una sed por la necesidad de equilibrar un comité denominado Pueblo Mágico. Es para equilibrar esa parte. Desde aquel entonces, con la iniciativa del diputado federal Salvador Romero, de estar equilibrando precisamente esta denominación, lo único que le ha dado denominación en los últimos nueve años a Jiquifal es este festival. Porque ya la nomenclatura de Pueblo Mágico prácticamente está ya a un costado, ya no ha tenido un empuje, como debe de ser. Hay apertura para los diferentes comités, Pueblo Mágico, Mujeres Unidas, el G14, en fin, Jiquifal tiene una gran cantidad de participación ciudadana. ¿Hay participación por parte de ellos? ¿Para modo de poder suplir la mediocre aportación que han hecho los municipios en todo lo largo de estos nueve años? ¿Ha habido una apertura para modo de poder suplir esa área que dan los ayuntamientos? ¿O por qué no hay más participación de los grupos? Bueno, sí, referencia a lo de vialidad de tránsito, sí tenemos nosotros un ABC con todos los departamentos involucrados, tanto parques y jardines, que es mucho lo que se involucra, parques y jardines, acero, comunicación social, aquí está, vialidad de tránsito, obra pública, etc. Y sí, las rutas las trazan ellos, nosotros les indicamos en qué periodo del día y qué calles y qué tramos se tienen que tener cerradas o despejadas de vehículos, para lo cual también hacemos un llamado a todos los vecinos que ya saben, esto ya es como muy sistemático, la gente ya sabe que el día uno no se tiene que presionar en la pajada o tienen que quitar los carros en la noche, etc. Todo eso lo manejan parte de vialidad de tránsito. En cuanto a la otra pregunta, Brinter Machoti no te va a complementar, pero yo sí quiero decir un poquito al respecto. Siempre hemos estado involucrando a todas las asociaciones, comités, todos los que quieran estar las puertas abiertas. Por parte del municipio en específico, los que mencionas, se les ha invitado a todos los eventos, no han asistido absolutamente a ninguno. Y pues bueno, ahora sí que es decisión personal de cada uno de ellos. Involucrar a más asociaciones o más comités en la organización del festival no podría ser posible por cuestión tan simple como ponernos de acuerdo. Cada uno de ellos tiene sus propias actividades o debería de tener sus propias actividades. Si las tienen o no, pues la verdad es que no es responsabilidad de nosotros, ni culpa de nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo y como yo siempre lo he dicho, el trabajo y lo que haces y lo que dejas es lo que habla de ti. Y lo que dejas de hacer o las otras cosas, pues también hablan de ti. Entonces, pues a veces aquí yo, ¿qué más te puedo decir? Creo que queda clara mi respuesta a tu pregunta. En algunos años estuvieron apoyando Mujeres Unidas, por ejemplo, cuando les solicitamos alguna cena para un grupo o algo así, siempre dispuestas. Por supuesto, Comité Polo Mágico Miguel Pechillo también nos apoyó con algunas cuestiones de ese tipo. Pero bueno, después ya no. Ahora, en este año no se solicitó, como no hubo pernota de grupos, no se solicitó el apoyo, por ejemplo, a Mujeres Unidas, a otros grupos de amigos, a algunos restaurantes, para cubrir este aspecto, porque pudimos nosotros, como ejecutural, cubrir estas situaciones. Pero, si tu pregunta también es si estamos abiertos a que es el grupo, pues por supuesto que sí, de eso se trata, de sumar, de que la gente siga participando y que, mira, aquí están, todas las instituciones están involucradas. O sea, nosotros no tenemos por qué cerrar las puertas a nadie. El chiste, pues, es que se demuestra un tanto y tal. Y toca un punto muy importante, ingeniero, en el sentido de quién convocó a estos comités. Cuando se dio la denominación de Polo Mágico Ajiquilpan, el ingeniero Chavo Romero hizo una convocatoria a toda la población para determinar ciertos ejes que fortalecieran a Ajiquilpan y que tuvieron un impacto mayor en presencia local, en presencia regional y en presencia nacional. Ha prevalecido y se ha mantenido eje cultural, porque los demás se fueron como desintegrando los otros ejes a través del tiempo. Pero igual, siempre se ha mencionado que eje cultural tiene las puertas abiertas para quien guste ser parte de, y estamos queriendo sumar, no queremos restar jamás. E independientemente de la administración municipal que esté, estamos dispuestos a continuar y también recibiendo propuestas, recibiendo desde luego apoyos, porque sin los apoyos no podríamos hacer nada, de antemano se los decimos. Ya el ingeniero Efraín manejó los apoyos tan importantes de parte del gobierno del estado, la aportación importante de parte del gobierno municipal y de la ciudadanía, de los amigos del eje, que también empresas han sido patrocinadoras muy importantes. Entonces, Ajiquilpan tiene las puertas abiertas en todos los sentidos, y eje cultural se identifica con esa apertura para que las asociaciones, las agrupaciones que usted ya mencionó, sean siempre colaboradoras y ambiencias de eje cultural. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta de los que no han preguntado? Buenos días, pues nosotros ahorita andamos bien matariados con ustedes claramente. Yo sí soy de los que dicen, primero que nada, es un comentario, después voy a preguntar. Nosotros hace un año somos un grupo de jóvenes de chicos luchando por existir, y gracias a Efraín, a Alejandra, al maestro, y varias conocidas que nos dieron la oportunidad de ingresar, no como eje cultural, sino como colaboradores, que creo que es lo que hace falta. No hace falta tener una convocatoria de unión, hace falta o menos como ciudadanos, porque si bien otros pueblos mágicos tienen excelentes festivales, no son por los ayuntamientos, son por la gente, por la gente que se suma, porque todos los comerciantes se suman, porque todos nos beneficiamos de un festival. Si vemos grande a nuestro pueblo vecino, Mazamitla, es porque todos los comerciantes, todas las personas ciudadanas se suman a este tipo de proyectos. Entonces, mi comentario es para que todos escuchen que no es de un grupo en especial, es de todos, como lo mencionaba, y que todos podemos sumar y no restar, porque esperamos a que alguien haga las cosas por nosotros. Y si el festival no sale bien, se gastaron un dineral, y para nada se vio. Y es lamentable escuchar a regidores, de oposición, decir que no es bueno invertir en este tipo de festivales, que un festival no le sirve en nada a un pueblo. Y yo creo que debemos de cambiar desde ahí esa mentalidad, porque sin un festival no podemos mantener la economía de nuestro municipio, que mucha gente se beneficia de esto. Ahora, ¿qué podemos hacer, o qué hace eje cultural, o qué podemos, o no sé, algún cambio que podamos hacer para convocar de manera pública a personas a unirse a esto, sin necesidad de decir, es que a mí nunca me dijeron que necesitaba. ¿Cuántos? Por ejemplo, ¿no? O que a mí nunca me dijeron que podía participar, o que podía sumarme, o sea, no hay necesidad, o si, si había la necesidad, como de sacar una convocatoria de apoyo, este, no sé si eso nos lo pudieran decir ustedes, o si sí la hay, porque, por ejemplo, nosotros nos sumamos nada más por, porque, por amor al pueblo, dejo que, entonces, este, pues no sé si podemos sacar una convocatoria cada año, si es lo que necesita la gente, para sentirse invitada, o necesariamente, así nomás. Ok. Gracias. Juan. Hola. Sin lugar a dudar, cada festival, está de entre mano la convocatoria abierta, a que toda la ciudadanía participe. tenemos gente que se ha puesto la camiseta, y que no ha soltado el festival, dentro de su trinchera colaborar. Ciertamente necesitamos más participación, y más compromiso como ciudadanos, porque la derrame económica impacta a todo el sector, y sin lugar a duda, carecemos en gran medida a veces de la participación, de ciertos sectores, que hoy, una vez más, en este noveno festival, los invitamos a que participen, y colaboren. Pero, la invitación sigue estando abierta, para que todas las personalidades que quieran participar, sumen a este festival, y que la convocatoria, desde el momento en que se gira, no está girada para unos cuantos, es para todos aquellos que se sienten, verdaderamente jiquilpenses, y que quieren enaltecer este festival, que ha permanecido y seguirá vigente, mientras la fuerza y la voluntad continúan, para seguir haciendo cada vez un pedaño más de este nuestro pueblo. Bueno, Gabi tuvo por ahí que salir con su niña, pero bueno, seguimos escuchando las preguntas, y un poquito, lo que decías, el involucramiento, es muy importante, porque si es padre decir, ah, que hagan, o deberían hacer, o por qué no traen, o por qué no esto, vamos sumándonos, hay mucha gente que sí se suma y dice, me gustaría esto, pero cómo te ayudo, una de ellas fue Alejandra Contreras, que ahorita es nuestra representante, ella con sus amigos al principio decía, bueno, estos chicos andan aquí, recortando papel, recortando esto, ¿cómo les ayudamos? Pues vamos a meternos, y tan se metió de lleno, que ahí está, entonces, la apertura está para todos, las generaciones van cambiando, la energía se va acabando, les lo digo de manera personal, necesitamos nuevas generaciones, necesitamos nuevas ideas, necesitamos nueva fuerza, las puertas están abiertas, ustedes son chicos jóvenes, tienen una pila que no sé de dónde sacan, honestamente, son quienes nos van a venir a nosotros, a ayudar, y a reemplazar en cierto momento, y la convocatoria está para todos, abierta para todos, ¿qué pasa con los jóvenes? Pues ahorita andan muy distraídos, por ahí con redes sociales, muchas cosas, pero yo estoy seguro que, que cuando vivan, o cuando toquen con sus manos, y hagan algo, les va a abatir mucho, sobre todo por el pueblo, otra cosa que creo importante, y que he visto ahorita, en mi desempeño, como director de turismo, es que a 10 años, del nombramiento, hay mucha gente, que todavía no se cree, que somos pueblo mágico, todavía no se cree, los beneficios, de ser un pueblo mágico, entonces, pues si es triste, no toda, por supuesto, pero si es triste, que queremos mejorar un espacio, y ya, está apuntando firmas, porque, no quieren hacer nada, yo les pongo el ejemplo, del montón de tierra, que está en un círculo, con un montón de tierra, con lo que tenemos aquí, en Uyconza, a la entrada, y alguien propone, vamos a poner una estatua, ah no, el otro ya huyó, y dice, no, yo quiero poner un agua, y el otro dice, no, yo quiero poner una fuente, y el otro dice, no, yo quiero poner, este, no sé, por decirte, otra cosa, y entonces, nos ponen de acuerdo, y sigue el montón de tierra, ¿sí? Por eso, esa gloria que está así, es triste, la verdad, entonces, hay que decir, hay que echarle ganas, son cosas, que a lo mejor, nos sacan, de nuestro círculo de confort, pero vamos a darle la oportunidad, de vivirlas, de verlas, si no te gusta, o si a la gente no le gusta, después de los años, pues que venga lo mejor, ¿sí? Yo estoy seguro, que hay que animarse a hacer, hay que cambiar los colores, tenemos una paleta de colores, desarrollada por Polo Mágico, desde el principio, por la licenciada Catina de la Vega, que ahí estaba, empolvada, entonces, decidimos quitar el blanco con rojo, que ni siquiera es de aquí, el Jiquilpa, bueno, ahí está, si a la próxima administración, no le gusta, o si la gente se quiere poner, después de regresar al blanco, que regresen, pero ya tuvimos la oportunidad, de ver un cambio, es una cosa, muy fácil, que te estoy dando, pero sí, tenemos que arriesgarnos, hacer las cosas, sí se puede, estoy seguro, que Jiquilpa tiene muchísimo potencial, porque he tenido la oportunidad, igual que muchos, dirán muchos colores mágicos, muchos están increíblemente, consolidados, desde antes, de ser polos mágicos, con Bats, con Mazaní, con Taz, pero muchos otros, que hay Dios, o sea, no hay donde te comas, literal, en la torre, entonces, tenemos mucho, como Jiquilpa, creámonos, ya, vamos por 11 años, como pueblo mágico, y explotemos, ese nombramiento, muchas gracias, muchas gracias, o sea, si quieres, gracias por la invitación, dos preguntas, la primera, consideras tú, que le ha faltado, a la administración pública, y al comité, del pueblo mágico, el poder, se trabajan, para difundir, lo que es un pueblo mágico, porque, no, es una, pero la gente, que no, sabe, que es un pueblo mágico, difícilmente, se va a asomar, porque no sabe, qué beneficios tiene, que te hayan dado, una denominación, como un pueblo mágico, cuáles son las godades, de un pueblo mágico, preguntarte, completamente, si desde tu óptica, le ha faltado, tanto a los municipios, en turno, como, al comité, del pueblo mágico, el socializar, la etiqueta, y compartir, los beneficios, de esa, de esa, misma etiqueta, y también preguntarte, si, no sé, si, el festival, está constituido, a través de una asociación civil, que tenga un registro, reconocido por el gobierno, y si, y si no se corre el riesgo, porque hoy estamos viviendo, una administración autoritaria, a algunas personas les gusta, a algunas otras personas no les gusta, y desafortunadamente, los cambios de administración dicen, no es mi evento, me vale madre, y esto puede dar, a que ese buen trabajo, yo lo digo con honestidad, venía siendo padrísimo, la pandemia, y actitudes políticas, han hecho que esto se frene en seco, y que ese gran referente, te sales de Pátzcuaro, y de muertos, no hay otra cosa, y realmente interesante, importante en el estado, como lo que habían proponido ustedes, entonces, se corre un riesgo, de que en el cambio de administración, al no tener un reconocimiento, mañana el gobierno diga, no les doy ni un chicle, y, y por eso mi pregunta, ¿están constituidos como tal, o buscarán constituirse, para que esto pueda, preservar al paso, de las administraciones? Ajá, te contesto la segunda primera, la constitución está en proceso, el registro del nombre ya está, este, bueno, está, ya se hizo la búsqueda fonética, lo podemos hacer, hay un pre-registro, ¿sí? tú sabes que eso es una cuestión burocrática, que tarda, tarda su tiempo, ya tuvimos ese, ese choque, lo viste en la administración pasada, y, en la otra cuestión, pues no, en esta administración, no ha faltado difusión, y te digo, porque yo estoy a cargo, y porque ustedes me han visto como al lado, hemos estado en todas las ventanas, donde nos han invitado, en todas, en la Feria de León, en Aguascalientes, en Oaxaca, vamos a estar en Pachuca, estuvimos en Barcelona, en Los Ángeles, en redes sociales, estamos, este, saturando, bueno, ¿qué te puedo decir? En la Secretaría de Turismo, tocando puertas en todos lados, en la Secretaría de Cultura, en el Gobierno del Estado, en el Festival Internacional de Música, que no se pudo traer este año también, porque, nos costaba 100 mil pesos, nos habían dicho que no tenía costo, luego también hay problemas de finanzas, ¿pero que los gestores, como los que están aquí presentes, se van a hablar contra Disneylandia, y no hay dinero? Es, ¿cómo, cómo, cómo, eso ya son cuestiones que, ellos deciden que se gastan su dinero? Y, este, y vemos, cómo se van a Disneylandia cada rato, con el pretexto de los hermanos, que van a los Estados Unidos, y ahora dicen que no hay dinero. Esa es una cuestión que no corresponde a mi, Bueno, a ver, déjame decirme, exactamente, no me expresé bien en Disneylandia, cuando digo no, no que no se promueva, ni como pueblo hágico, sino al interior de Jiquilpan, que en todas las colonias, la gente sepa que es un pueblo hágico, y conforme la gente, considero yo que conforme la gente, lo, lo, lo conozca las bondades, se va a ir sumando, creo que mientras no entiendan los beneficios, qué es un pueblo hágico, este, va a sentir esa parte. es también mucha cuestión de interés de la gente, es también mucha cuestión de interés de la gente, nosotros hemos tenido dos años, dos campañas de, de producción de Jiquilpan, la primera se llamó, me encanta Jiquilpan, y la segunda, enamórate de Jiquilpan, en esta última tuvimos más de mil, mil niños, ¿verdad, en los tours, en recorridos todos los días, enseñándoles las bellezas que tiene Jiquilpan, y el potencial? Pero lo que era sorprendente, es que ni siquiera las maestras sabían, muchas maestras decían, wow, qué maravilla, nunca he venido aquí, pues venga, es para eso, y los niños van y les cuentan a sus papás, es parte de, de demostrar la magia que tiene, yo de manera personal, cuando estuve en el comité hace muchos años, tenía una plática que se llama, ¿Por qué Jiquilpan es pueblo hágico? ahí donde explicaba, cómo era el proceso, todo lo de él, y había otra que decía, 30 razones por las que Jiquilpan es pueblo hágico, ¿sí? Entonces, de mi parte, y de parte de esta administración, promoción no ha faltado, la otra, pues ya te contesté desde hace rato, ustedes saben, y los han visto, con eso se las dejo. ¿Qué tal nuevamente? Buenos días, sí quiero contestar esta parte, porque dice, por ahí, un dicho que el que cayó a toro, y yo no voy a atorgar esta parte, José, con todo el respeto, yo sí te voy a contestar esta parte, yo no voy a los viajes a Disney, y tan así es que, en este viaje que tuvimos, en general, al segundo diálogo, de pueblos mágicos, que se dio en la ciudad de Los Ángeles, yo pagué mis viáticos, mi vuelo, mis viáticos, tan así, y estamos en el proceso, de hacer la hermandad, con la hermandad, con Salinas, California, y yo pagué mis viáticos, yo pagué mi vuelo, tan así, que se han hecho, varias, uniones, con amigos, en Salinas, que, Omar Alejandro, una de las presentaciones, que viene, a fortalecer, nuestro noveno festival de las almas, viene totalmente gracias, gracias a esta relación, que hemos hecho, en lo particular, te lo digo, y seguiremos fortaleciendo, el festival, seguiremos fortaleciendo, el cultural, desde donde estemos, en este caso, ahorita estamos como regidores, yo he llevado propuesta, y los que se oponen, es oposición, ya lo comentaba, el compañero, Abraham España, que es una dádiva, la que da, tal vez, así lo manifiesta él, pero, este ayuntamiento, ha aumentado esa parte, a propuesta de un servidor, queríamos que se pagara la totalidad, ¿quiénes se oposieron? Los regidores de oposición, en lo personal, hemos apoyado, aquí está nuestra tesorera, de eje cultural, Alicia, en lo particular, nos juntamos con los regidores, juntamos, en no menos de una hora, doce mil pesos, en lo particular, con mis compañeros regidores, esa aportación, seguiremos apoyando, desde la tesorera, desde donde estemos, y, a mí me gustaría, que, los compañeros, que aquí siguen, de medios de comunicación, sigamos, fortaleciendo, esta parte, de hacer limitación, a la ciudadanía, y que nuestro bello, municipio de Iquilpan, tenga más festivales, como es el Festival de las Salas, muchas gracias. Muchísimas gracias, regidor, en los medios de comunicación, que hace falta, tomen la palabra, no sé si alguien, quiera tomar, maestro. Muy buenas noches a todos, pues yo quiero felicitarles, porque ningún esfuerzo, es pequeño, y a quien le quede corto, pues que se ponga el chaleco, para que no le queden, las mangas, Iquilpan ha sido precursor, desde hace 32 años, en las festividades, del Día de Muertos, en estas festividades, que empezaron, desde, un pequeño patio, vestíbulo, de la Casa de la Cultura, aproximadamente, de este tamaño, y que ha crecido, a ser un festival, donde se han, involucrado, todas las actividades, que ahí se, se han comentado, que tan importante, ha sido el festival, y retomando, lo que es el festival, no otra cosa, por lo cual fue convocado, el festival, o esta rueda de prensa, el festival, ha sido tan importante, que municipios, a la edad, y los municipios, más pequeños, ya están haciendo festivales, creo que la herencia, que ha dejado, no solamente, el eje cultural, ni los ayuntamientos, de los profesores, sino, el conjunto, o toda la parte, educativa, y promotora, cultural, de Jiquipan, avanzar, y ha llegado, hasta los municipios, más pequeños, yo creo que esta, es una, gran herencia, que Jiquipan, le da a todos, y si podrán, otros municipios, superar otras cosas, porque apenas, va empezando, porque el presupuesto, que le asignan, es mayor, pero algo, que yo siempre he dicho, aquí lo importante, es la continuidad, podrás hacer una vez, y evitar la casa, por la habitana, pero es una sola vez, este festival, lleva nueve ediciones, y como lo hemos dicho, todos los miembros, de eje cultural, han ido con, como parte de eje cultural, en el momento, que lo hemos querido soltar, lo hemos soltado, aquí nadie, tiene secuestrado nada, y tal es la prueba, que años pasados, se entregó al municipio, ustedes podrán, pues tener una comparativa, cuando lo organiza, la sociedad, o cuando lo organiza, un solo, un solo grupo, que en este caso, es un ayuntamiento, entonces, el reconocimiento, porque no es fácil, tener constancia, no es fácil, yo creo que al contrario, cosas que nunca se habían hecho, y que aluden, ex directores de turismo, que se sienten, omnipotentes, máster en la materia, no tenían señalética, en el pueblo, hoy la tenemos, hoy tenemos, un expositor, de talla, internacional, sus tres cabezas, aquí en la, en la plaza principal, gracias, a PCA, y al ayuntamiento, y a las gestiones, que se hacen, es un conjunto, de muchas cosas, y aquí, como siempre se ha dicho, no es que no se quiera sumar, en ocasiones también, la gente se cansa de sumar, y debemos respetar, cuando se cansa, de participar también, y en ese, en ese tenor, el cultural, siempre ha sido muy respetuoso, quien se quiera sumar, es bienvenido, quien quiera descansar, y el próximo año, sumarse, también, entonces, aquí no se le cierran las puertas, al contrario, yo veo un, un proyecto, muy completo, donde se involucra, todo lo que se ha, venido trabajando, se involucra, la sociedad, porque no salimos, no nos quedamos, en el centro, nos vamos a la periferia, nos vamos a las ciudades, de Juárez, ahora nos vamos, a la portada de Juárez, donde se involucran, más gente, y esa es la forma, de ir diversificando, y de darle a conocer, la gente de Jiquipa, ya sabe que, de las fiestas, del 28, al primero, siempre hallaron Jiquipa, que es cuando ya se, se debe el programa, pero siempre se tiene, ya la conciencia, de la gente, que estos días, también, para mí es una sorpresa, que también, ya cada quien, ayer lo decían, las personas que venían, de Venezuela, que vienen exclusivamente, porque ya se han hablado, de la oferta, cultural que hay en Michoacán, pero ellos querían salir, de lo típico, de Pátzcuaro, y están, y serían en Jiquipa, y qué padre que Jiquipa, se ven en Jiquipa, y conozcan Zaguayo, y conozcan Potija, que es otro pueblo mágico, y que se vayan a Mazzanitla, esa es la función del turismo, y si estas actividades, hay aquí, hay en Villamara, hay en Zaguayo, hay en San Pedro, pues que se sumen, y ya la gente, podrá decidir, cuál es la mejor, pero sí, felicitarles, es un programa, muy rico, muy completo, y que, esto, lo que más vale, es la participación, de la gente, más que el dinero, más que tener, grandes, o cuántas actividades, es, cómo se involucra la gente, porque, las asociaciones, sí se involucraron, en esta ocasión, nos llevaron, veladoras, en el mar, donde la verdad, tal vez, ahora no les solicitamos, como lo dijo Efraín, pero están presentes, en cada una de las actividades, y aquí, lo que importa, es eso, que el mismo pueblo, está generando, estas mismas, estos mismos apoyos, estas mismas situaciones, para poder seguir avanzando, entonces, pues, un reconocimiento a todos, porque realmente, es un trabajo, ayer nos acostamos, tarde, dejamos hasta las 9, de la noche, de estar haciendo flores, en la biblioteca pública, es algo, que no lo ven, solamente ven, el producto terminado, pero son horas, que a nosotros, nadie nos paga, y que lo hacemos, con todo el corazón, y con toda la voluntad, entonces, enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias, ministro, pues, termina así, la sesión de preguntas, el día de hoy, muchísimas gracias, la presencia de todos, muchísimas gracias. Bien amigos, pues bueno, es así conseguió, esta conferencia de prensa, ya como, tú lo has escuchado, y también te lo hicimos, tú tendrás a bien, el dar tu propio punto de vista, y, pues, participar en las diferentes actividades, que se estarán realizando en Jiqui, saludos a todos, tu amigo y servidor, Carlos Flores.